Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Yo soy Rocío Hernández y es un gusto que estén por aquí. Espero que se encuentren muy bien, que todos ustedes guapuras estén bien de salud, que siempre tengan trabajo y pues que siempre Dios me los bendiga. Y si es la primera vez que están por aquí, pues los invito a que se suscriban. No sean tacaños, la suscripción es de gratis. Pasaba por aquí porque, pues, miren, toda desarreglada. De hecho, por aquí tengo una toallita húmeda porque me acabo de bañar y la chambona ni se quitó bien los residuos de un poquito de sombra que andaba por aquí. Entonces me la estaba quitando así porque me va a perecer echarme una crema que tengo hoy para desmaquillar. ¿Creen que no soy muy buena? Miren ya, gracias a Dios ya la ve y ya llené. Prócticamente ya estoy desocupada. Entonces estaba viendo una película y pues después dije, no, pues puedo hacer un video saludándolos. Yo siempre quiero estar ahí pendiente con los videos, que ustedes siempre me vean, que pues les agradezco mucho tanto apoyo. Así que pues vamos por más poco a poco, poco a poco. Ahorita estoy cumpliendo de mis primeras metas y la verdad me siento muy contenta. Y pues vamos poco a poco. Los que no me conocen todavía, pues yo los invito a que vayan a ver todos los videos, pues, para que se vayan dando cuenta de quién soy yo, de qué es el contenido que hago. Y si ustedes tienen alguna recomendación, por favor, siempre déjenmela en los comentarios. Y si no, pues, pues, está mi número WhatsApp, que es 75, 71, 69, 69, por si ustedes me quieren escribir, pregúntame alguna duda o cualquier cosa. Y pues aquí estoy disponible. Así que me pueden saludar a la hora que ustedes gusten. Y pues vamos a comenzar. Yo vengo hoy en este video a hablar de algo que, pues, la verdad me tiene muy, muy emocionada. Ustedes saben que ya es Navidad y, pues, la verdad, a uno, obvio que cómo no le va a alegrar que le den un su regalito, a que de repente le digan a uno, mira, te voy a regalar esto o mira, esto va de corazón para vos. Y, pues, la verdad, no espero sobre nadie más de afuera, porque obviamente no se pierde nada. Pero, la verdad, cuando a uno, a la persona que uno quiere le entrega algo bonito, la verdad, nos emociona mucho. Entonces, de su hogar, mi pareja, David Tejada, me regaló este lindo vestido que, la verdad, no saben cuánto adoro este vestido. Pero, miren, la verdad, creo que, no sé cuánto dio el muchacho, pero creo que es de los finos por lo que se ve. Y, pues, miren, la verdad, es un color impresionante. Es un celestito que yo ya veo cómo me voy a maquillar con este vestido. Es en serio. Y, de hecho, creo que ya tengo un día especial que me lo voy a poner. Y, pues, miren, la verdad, o sea, me gusta esto. Es como un lado de la pierna. Y, pues, aquí todavía se puede socar un poquito para hacerse un poco más corto. O sea, está chivo. Y, la verdad, me encantó. O sea, él es bastante detallista en ocasiones. Y, la verdad, me gusta mucho, mucho él que me regale cositas así. Y, pues, yo soy amante de los vestidos, de los tenis, de los jeans. O sea, a mí me encantan mucho. Así que, pues, está pre-precioso, re-precioso, la verdad. Me encanta. O sea, fue una sorpresa inesperada. Que, de hecho, él grabó un pequeño videíto cortito en su canal. Y, pues, vayan a seguirlo. Aparece como David Tejada. Y, por la verdad, me encanta, me encanta, me encanta. Así que, pues, le voy a dar una pequeña demostradita de cómo me va a quedar. De hecho, medio me lo puse, pero no me lo ha medido con exactitud cómo me va a quedar. De hecho, ya tengo... No me lo voy a poner con sandalias, porque es que, la verdad, yo soy bien poca para sandalias. De hecho, tengo unos tenis ahí que también me han encantado mucho. La verdad, los compré con un gran sacrificio. Los deseaba tanto. Y, pues, los tengo ahí, los tengo. Gracias a Dios. Y, pues, vamos a ver. O sea, solo puedo una pequeña demostración de cómo me va a quedar. Pero cuando ya yo andé así bien frusnice, así bien tipa, bien chiva de jera. Pues, eh... Ya se lo puede hacer saber. Hasta voy a hacer un video también. ¿Se acuerdan del video que les hice? Así que, miren, está pre 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 precioso. Está hermoso. Me encanta, me encanta. Así que, pues, al menos... Ya tengo un estreno, pero todavía no he comprado mis estrenos. Me falta. Así que, pues, vamos a medirlo, guapuras. Vamos a ver cómo queda. Bueno, bueno, aquí estoy ya con el vestido. Miren. La verdad, me encanta, me encanta mucho el color. O sea, estoy completamente fascinada con esto. Me encanta demasiado. La verdad, miren, es brillosito. La verdad, o sea, me queda, o sea, me queda súper, súper bien. A mí me encanta, pues, el color, todo, todo. O sea, estoy fascinada para ser, para ser sincera. Así que, pues, obviamente, tiene gustos el muchacho. Así que, pues, me encanta. Me encanta mucho, la verdad. Y, pues, le agradezco mucho a él. Ahorita no está. Así que, pues, yo le agradezco muchas veces. Y, pues, qué bonito. Como les digo, qué bonito que alguien, pues, se acuerde a uno y le dé un obsequio. Que uno no se espere. Y, pues, que más que sea eso. De la pareja de uno a que venga algo de corazón. Que, pues, para que lo vea a uno bien sexy. Y, como, todos los sentidos de la palabra, dijera. Así que, la verdad, me encanta. Me encanta, me encanta. Y, pues, qué más decirles. No piro más nada. Ya creo que con los tenis que tengo, pues, la verdad. Va a quedar, yes. Así que, pues. Eso era todo lo que yo les quería mostrar. Así que, denme la explicación de cuánto, de cuánto me dan por el vestido. O, cómo me queda. Si le gustó. O, con qué le gustaría verme en el próximo video. Así que, yo estaré pendiente. Así que, pues. Gracias, guapura. Gracias por siempre estar pendiente. Estoy leyendo siempre sus comentarios. Y, pues, por cualquier cosa. Estoy aquí. Y les dejen mi número de WhatsApp para que estén pendientes. Así que, bendiciones, guapura. Los quiero, los quiero. ¡Chau!